Música Quiero emborrachar mi corazón Para pagar un lobo porque más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos en los besos de otras bocas Si su amor no fue peor que un día Por qué causa se acribuía Esa prueba en mi ocupación Quiero por los dos y copalizar Para olvidarlos y hacer más No vuelvo a recordar Estar al mirar Escuchar su risa lo voy a sentir Junto a mi boca cuando fuego Su respiración A tu mirar Es decirme Abandonada Y pensar que otra Solado pronto pronto Me hablará de amor Yo no quiero arreglarme Ni pedirle Ni ignorarle Ni decirle que no puedo No, 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 no helt Algo Te aos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!